¿Has oído hablar sobre Battlebeat? Pues está dominando Steam. Olvídate de trucos y microtransacciones. Este juego es un paquete de diversión a tan solo 15 euros. Te lo juro, es como tener un montón de juegos en solo uno. Es como volver a la época de la Play 2 en la que comprabas un juego y ese era la versión final. Así que vamos a darle caña y hablar sobre este fantástico título que es Battlebeat Remastered. Bienvenidos a mi canal, soy Sokran y hoy estamos hablando del fantástico Battlebeat que dio su salida la semana pasada en Steam. Y llevábamos mucho tiempo con pruebas fantásticas en las que siempre que podíamos aprovechábamos a jugar con esos pedazo 254 jugadores. No te imaginas las veces que hemos visto el lado oscuro de los juegos free to play este año. Por eso, el momento perfecto ha llegado con Battlebeat Remastered. El FPS que se ha llevado todas las miradas en Steam. Creado por 4 valientes guerreros, este juego ha arrasado en ventas desde que salió en acceso anticipado. Ha dejado en el polvo a los juegos más populares de Steam e incluso a las preventas de Starfield. No te voy a mentir, Battlebeat es un caso interesante en comparación con otros juegos de éxito en Steam. Está liberando una batalla en el género más competitivo, los juegos de disparos. Normalmente, cuando oímos hablar de un juego independiente que arrasa en las listas, suele ser un género menos saturado. Pero estos chicos de Battlebeat han venido a romper con todos los esquemas. Se han plantado en medio del campo de batalla desafiando a los juegos de disparos gratuitos que conocemos y amamos. Pero ojo, porque ellos tienen algo especial que los demás no tienen. ¿Y cuál es el secreto de Battlebeat? El éxito no solo es porque han dejado atrás el modelo gratuito. Hay algo más. Su precio de 15€ es una ganga. ¿Sabes por qué? Porque por ese precio te llevas un juego que está repleto de contenido sin tener que soltar un centavo extra. No hay pases de batalla. No hay tienda de cosméticos. Salvo un paquete de apoyo de 20€ con skins de armas. Pero lo más importante es que tienes un montón de cosas para desbloquear mientras juegas. Y no te creas que es poco. No. Mira todo lo que incluye por 15$. 6 clases. 39 pistolas desbloqueables con 78 accesorios en total. Un montón de gadgets para cada clase. Servidores dedicados de 254 jugadores. 17 mapas destruibles día y noche. Compatible con servidores de la comunidad en versión beta. Y un chat de voz con proximidad. Vaya festín. Es como tener la mesa llena de una comida deliciosa por un precio de risa. Sin duda uno de los juegos más completos de este último año. Hablemos en serio. Los juegos free to play tienen sus ventajas. Claro que sí. Hay montones de juegos buenísimos que puedes instalar y disfrutar sin gastar un centavo. Pero a veces estos juegos te hacen sentir como un segundo plato. Te bombardean con compras de pases de batalla y paquetes de aspectos caros. Es como si te miraran con signos del dólar en los ojos desde que pulsas el botón de jugar. ¿Sabes qué es lo que realmente me molesta de estos juegos de servicio? La relación cada vez más especulativa que tienen con el futuro. Nos hacen invertir tanto en dinero como emocionalmente. No solo en lo que es el juego en ese momento. Si no, en lo que será dentro de un año. Es una relación extraña y poco sana. Especialmente cuando se involucra mucho dinero. Si estás cansado de ese rollo y te encantan los FPS multijugador. Battlebeat es como un soplo de aire fresco. Es el antídoto perfecto para esos juegos de servicio. Y además es súper divertido. A pesar de sus personajes y entornos sencillos. Te sorprenderá lo bien equilibrado que está. Aunque no haya violencia gráfica ni explosiones ensordecedoras. El juego consigue ser súper intenso. Y eso es gracias al chat de proximidad. Tus compañeros de equipo interactúan contigo de forma auténtica. Es como si estuvieras dentro de la acción. Te hablan cuando les hablas. Y si están emocionados, gritarán pidiendo ayuda. O darán discursos antes de lanzarse al combate. Esto es lo que hace que juegos como Squad y Fosshole sean más sociales que competitivos. Battlebeat se parece mucho a lo que hizo Eric Barron con Stardew Valley. Un juego pequeño pero increíblemente profundo y de calidad. Al igual que Stardew, el hecho de que Battlebeat no haya tenido grandes expectativas a su alrededor. Ha jugado a su favor. No esperábamos mucho. Y como resultado, nos hemos encontrado con un juego que nos ha conquistado. Claro, tiene sus defectillos, como el sonido de las armas que parece que están disparando bolas de arena mojada. O los problemas en el registro de los impactos. Pero no debemos olvidar que estamos en un acceso anticipado. Al menos tienen la decencia de lanzar el juego con mucho más contenido que otros títulos en ese mismo estado. Si Okidoki Games cumple sus promesas y nos ofrece actualizaciones gratuitas con más mapas, armas y modos, sin duda que será fantástico. Pero incluso si no lo hacen, puedo decirte que con esos 15 dólares tendrás contenido suficiente para disfrutar durante unas cuantas horas. Así que no esperes más. Vete a Steam y prueba este Battlebeat Remastered porque sin duda merece la pena. Espero que te haya gustado este breve análisis del nuevo Battlebeat Remastered. Nos vemos muy pronto en otro análisis, otra guía, otra lista. Sigue nuestra web, nuestras redes y no olvides dejar un like. Y nos vemos muy pronto con mucho más. Hasta la próxima.